Si quieres un plato idéntico al de cualquier chef del mundo, hay que copiar el proceso. Es decir, que hay que tener las mismas condiciones de inicio para cocinar, los mismos ingredientes, el mismo material, las mismas dimensiones, las mismas operaciones al mismo tiempo. Siempre hará falta un chef para crear la receta. Pero una vez creada, la puedes copiar. Tenemos un sistema de cámara en tres dimensiones que captura los movimientos del chef, los registra en el ordenador, de ahí se traducen al lenguaje corporal y el robot los reproduce. Claro que habrá veces que quieras cocinar tú mismo, porque te encuentras con ánimo para ello, porque tienes tiempo o porque te interesa. Pero, ¿qué puedes hacer si no tienes tiempo, si no tienes interés o si no te apetece? Tendrás que comer igual. Puedes pedirle al robot que la cena esté lista a las cinco. Evidentemente hay que tener los ingredientes primero. El robot los puede pedir para que los recibas en casa. Una vez los pongas en la cocina, el robot los puede usar. En nuestro producto, los brazos se pueden guardar en la parte superior, de modo que puedes usar la cocina de ambas formas. Puedes usarla como una cocina normal o puedes activar el modo robótico. ¡Gracias!